El cuerpo sin vida de Juan Pablo Mejía Molina, de 41 años de edad, fue encontrado en la orilla de la calle que de San Vicente conduce hacia Zacatecoluca, a la altura del desvío de Amapulapa. Tiene 10 o 12 horas de muerto, lo levantó un vehículo, pero él llevaba una bebida, una botella de vidrio en la que tomaba alcohol, entonces le hizo unas cuantas heridas ahí cuando recibió el impacto y lo demás lo van a determinar las investigaciones. Al lugar se hicieron presentes familiares del fallecido y manifestaron que se dedicaba a vender frutas y leña. La última vez que lo vi fue a la una de la tarde, después ya no lo vi, el día de ayer, cuando yo iba a vender lo vi de que estaba allí y me detuve porque lo conocí por la camisa y los zapatos y me regresé y ya colabore que era mi hermano. La víctima era originario del Cantón Dos Quebradas del municipio de San Vicente y deja a un niño en la orfandad. Este es un informe especial de Canal 31 de San Vicente, para Telenoticia 21, Juan Martínez. Gracias. 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 Gracias.